Las nuevas tecnologías permiten a la industria producir con el menor impacto posible al medio ambiente. Por ello es necesario que comiencen a utilizarse, señaló el empresario Claudio Suárez Busto. Mencionó que presentó un proyecto a la empresa Constellation Brands para ahorrar agua en la planta que se instalará en la zona de Vargas. La tecnología que utilizan es MBR, que filtra el agua por medio de una membrana dentro del reactor de las aguas residuales. Además permite ahorrar cerca de 1.300 millones de pesos. Es una tecnología japonesa, yo la represento, y en esta tecnología lo que traemos es un tratamiento especializado para que el agua que se va a vertir al manto freático sea de igual o mejor calidad de la manera en que la extranjeron. Entonces, siendo así, contribuye muchísimo más que como lo han venido haciendo al medio ambiente, pero lo más importante económicamente para ellos es que de los 77 millones de litros que descargan al año, tiene un valor, al valor de la tarifa actual que manejan en la Conagua por la extracción, de un total de 1.300 millones de pesos. Esa tecnología ya se encuentra operando en hospitales de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Afirmó que el líquido emitido por la planta presenta cero detectables de contaminantes. Con cero detectable de contaminantes. El laboratorio no puede detectar el contaminante dentro del agua. Es prácticamente un agua purificada. ¿Potable? Potable. Potable es una, que es la NOM 127. Purificada es agua para beber, para ingerir. Es más, difícil de llegar y ese es el agua que se está entregando. Mencionó que para producir un litro de cerveza se requieren 2.7 litros de agua. Un litro es para envasar y otro se reutiliza para el mismo proyecto, así como 700 mililitros que son descargados directamente al manto freático como una manera de recuperarlo y mantenerlo. Bogarrías en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.